San Ignacio Cerro Gordo tiene un mes de haber tomado la dirección del Consejo Regional de Seguridad Pública de la zona Alto Sur. Tanto el director de la policía en cuestiones operativas como el alcalde en coordinación y comunicación con sus homólogos son los encargados de realizar y dar seguimiento a las estrategias que garanticen la prevención del delito en la región. A la fecha son dos los operativos de vigilancia que se han llevado a cabo en varios de los 12 municipios que contemplan la demarcación. En relación a los hechos ocurridos en días pasados en algunos municipios de Jalisco, donde el crimen organizado ha tenido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y en especial en el municipio de Ocotlán que tiene cierta cercanía con la zona, el titular de la Coordinación Regional de Seguridad afirma que se reforzó la vigilancia en los puntos de conflicto, pero en lo que respecta a la población de esta zona puede sentirse segura. La alerta se mantiene únicamente como prevención, sí se mantiene una alerta como prevención pero hasta ahorita no hemos tenido ningún indicio ni la población tiene de qué preocuparse, nos estamos, este, ahora sí que organizando bien con los otros municipios para cubrir las zonas fronterizas de la otra región y no tenemos mayor problema. Aunque pareciera estamos muy cerca de donde ocurrieron los hechos que es Ocotlán, ahí más bien el problema se viene dando con el estado vecino, pues ahí es una zona de frontera de estados y que de alguna manera a nosotros no nos ha afectado, este, y nos mantenemos al pendiente únicamente para que no gente pues que se dedica a delinquir no se arraigue para estos lados.